Supergrupo Ya no viviré en la soledad Hoy muy solo soy, pues no tengo que querer Se quería buscar un cariño fiel Ya no sufriré ni tendré que querer Buscaré el cariño, el ángel que sepa amar Buscaré ese amor, que sepa amar como acocho Que unir nuestra vida y ser muy felices Y ser muy felices en cada momento En cualquier lugar Cada momento, en cualquier lugar Ya no viviré en la soledad Hoy muy solo soy, pues no tengo que querer Se quería buscar un cariño fiel Ya no sufriré ni tendré que querer Buscaré el cariño, la mujer que sepa amar Buscaré ese amor, que sepa amar como acocho Buscaré el cariño, que sepa amar como acocho Y unir nuestra vida y ser muy felices Y ser muy felices en cada momento En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar Que sepa amar como acocho Y ser muy felices en cada momento En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!